Hola a todos, bueno, estoy en Tokio, aquí tengo una señorita que me acompaña, pero bueno, que os mando un saludo muy fuerte a todos, que he hecho menos estar ahí en el Daily Fix, pero esto es una pasada, una pasada para todos los gamers, me compro un montón de disfraces, un montón de cosas que hoy ya os enseñaré, y nada, que bienvenidos a Japón. Hoy no tenemos a Blanco por aquí porque, como lleva amenazando hace semanas, se ha alargado de vacaciones, ahora mismo andará por alguna aldea perdida en Japón, pero ha prometido mandarnos vídeos para darnos envidia, así que los iremos publicando por aquí para que podáis meteros con ella libremente. Mientras tanto, tendréis que aguantarme a mí, soy Gustavo Maeso y este es el Daily Fix del 13 de marzo de 2017. ¡Empezamos! Por fin le hemos encado el diente a Night in the Boots, una aclamada aventura gráfica, por colocarla en un género en concreto, que supone uno de los títulos más esperados de la escena independiente. El título es difícil de definir, pero a nuestro compañero Carlos Gurpergui le ha enamorado y nos confirma que estamos ante uno de los títulos que se llevarán todos los premios posibles durante este año, siempre dentro de esta escena indie. Si no sabes de qué va este relato apasionante protagonizado por Mae, una gata que acaba de abandonar la universidad y vuelve a su provinciano pueblo natal para enfrentarse a los fantasmas de su juventud, pues lee nuestro análisis o juega el título, que ya está disponible en Steam. Cada vez que sale un juego de LEGO con el sello de Telltale Games, sentimos una necesidad, aparte de la de jugarlo en cuando lo tenemos en casa. Es algo que nos puede, siempre preguntamos lo mismo, ¿tiene multijugador online? Y la respuesta, pues nos la esperamos, incluso con LEGO Dimension. Pero esta vez nos sorprendieron, y sí, el nuevo título de Warner Bros. y los chicos de las piececitas incluye Cooperativo Online, que en el caso de las consolas llega a dos jugadores, con hasta cuatro en una futura actualización, mientras que en PC ya llega con este número. Por cierto, no tenemos fecha para la versión de Nintendo Switch, pero ten por seguro que están trabajando en ello. Este fin de semana hemos publicado un nuevo tráiler de Wonder Woman, la nueva película del universo cinematográfico de DC, que por lo que parece vendrá a mejorar la mala prensa del plan maestro de Warner tras los estrenos de Batman V Superman y Escuadrón Suicida. Lo que hemos visto de la película de la mujer maravilla nos está gustando, al menos porque parece que lleva a la franquicia un terreno más luminoso y menos enrevesado que las entregas inmediatamente anteriores. Nuestros compañeros de IGNUS han podido charlar con la directora del film, Patty Jenkins, y por lo que se deduce de sus declaraciones y de la descripción de las primeras escenas que han podido ver en exclusiva, nuestras esperanzas con esta película están intactas. Parece que Wonder Woman es la heroína de las películas de DC necesitaban. Puedes leer la entrevista y el reportaje completo en nuestra web. Este viernes 17 de marzo llega Iron Fist a Netflix, la serie del héroe neoyorquino que se une al universo Marvel en la operadora de pago por visión. Iron Fist es el cuarto defensor que nos faltaba tras el Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, que tendrán también su propia serie como supergrupo de la Gran Manzana más adelante. Ya os hemos contado lo que nos han parecido los primeros capítulos de esta primera temporada, a los que hemos tenido un acceso anticipado. Pero es que, además, este fin de semana hemos estado en Nueva York para entrevistar al elenco de actores de la serie. Y podréis disfrutar de las entrevistas que hemos grabado antes de que acabe la semana. ¿Preparados para Iron Fist? Y hasta aquí el Daily Fix de hoy. Espero que os guste el cambio, aunque solo sea un poquito. Y que me aguantéis estas tres semanas hasta que vuelva Eva. Aquí estaremos a diario para contaros la actualidad del día en los temas que más nos gustan. Y recuerda que puedes ver muchos más vídeos en IG en España, en nuestro canal de YouTube y con las apps gratuitas para PlayStation 4 y Xbox One. Hasta mañana.